qué tal amigos bueno en esta oportunidad les voy a mostrar una térmica de 15 amperes marca zika una caja de exterior para una sola térmica un prensa cable y les voy a comentar para qué hago este vídeo bueno tengo que hacer un trabajo y colocar una térmica para dos splits entonces lo que tuve que comprar es la térmica la caja para exterior con tapa como están viendo en el vídeo un prensa cable bueno el tema es el siguiente esta caja viene con tapa la caja en el fondo tiene un pequeño relding que ahí va montada la térmica esta caja tiene tornillos para agarrar la tapa esto va a ir así y particularmente esta caja va a ir adentro de un taparrollos por la forma de instalación que están los splits o sea que no se va a ver nada para afuera esta caja en realidad es para una sola térmica para una bipolar esta la tapa venía con dos plásticos de costado que yo le tuve que perforar sacar para que se pueda meter esta térmica bipolar bueno esta térmica esta caja perdón va a tener la entrada de alimentación por acá abajo yo le voy a perforar con una mecha cónica como ésta que es de óxido de aluminio vale la voy a perforar por acá y va a entrar un cable de tres por un y medio un tipo taller de tres por un y medio entonces con esta mecha hago hago el agujero en cajas plásticas esto yo lo compré en un kit en un lugar donde venden herramientas no voy a decir la marca no es una ferretería pero bueno compré un kit que lo pagué de ciento y pico 120 pesos no sé cuánto estará ahora pero bueno yo le paso a mostrar el kit es una mecha cónica que viene en varias medidas y formas y esto lo puede sacar de un apuro para perforar cajas tableros y cajas plásticas este es el kit que viene de mechas viene una esférica esta otra cónica y otro tipo esta que está acá así que esto lo pagué 120 pesos en su momento y lo puede sacar de un apuro va en un taladro común y salen de un apuro el tipo de las cosas que se pueden hacer entonces la el prensa cable la parte más corta una vez que tenga el orificio hecho va así la parte más corta más corta va hacia adentro tiene este para enroscar tira rosca y va este tornillo de lado adentro así y quedaría sujeto esta parte de acá así fijo después pasa en el cable por acá abajo por el prensa cable toman la medida o una vez pelado obviamente lo cortan lo pelan y se fijan la medida una vez que tienen todo listo eso le meten esta parte de acá y lo enroscan y esto queda prensado y no se mueve nunca más así que bueno este es un trabajo que yo lo tengo que hacer este fin de semana para una clienta y acá la salida ah me olvidaba la salida es por acá arriba que acá es indistinto la entrada de la salida porque como está cubierto en una caja plástica en este caso es indistinto entra por abajo y sale por arriba si es un tablero eléctrico la norma dice que los cables de tensión entran por arriba y salen por abajo pero en este caso como es una caja estanca plástica y está protegida no hay problema en este caso va a entrar por abajo la tensión y van a salir por arriba acá va a entrar un cable tres por uno y medio y un cable como éste de tres por dos y medio para el tipo de instalación de split que tengo que hacer una ya está hecho y el otro le tengo que conectar un cable de 20 amperes tres por dos y medio con una ficha hembra de 20 amperes esta es una ficha hembra de 20 amperes para conectar el equipo que está afuera y después el cable que va que sale de acá va a conectar hacia arriba por arriba junto con otro cable un tipo de taller tres por uno y medio obviamente que con tierra ¿no? yo pelo el cable la tierra por un lado las empalamos con una borrera que en este momento acá no la tengo y este ahí hago las masas hago la tierra del departamento conecto todo ahí así que bueno amigos este comenten suscríbanse denle la campanita si quieren si no no hay problema pero lo único que les pido es como siempre críticas constructivas y en esto de los vídeos siempre se pueden mejorar hasta el próximo vídeo amigos gracias por ver mis vídeos adiós gracias 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 Gracias.